Cuando los niños realizan las actividades de la motricidad gruesa, podemos ver que las neuronas encargadas de estas son las sensoriales, motoras y las interneuronas, porque están conectadas digitalmente con receptores especializados para poder detectar los estímulos. Por ejemplo, correr, saltar, montar bicicletas, jugar fútbol, básquetbol. Esos son deportes. A mí me gusta montar ciclas. ¿Montar ciclas? A mí, básquetbol. Los deportes que le gustan los puede decir los platica. Princesa. Bueno, antes yo no practico básquetbol, sino es que practico fútbol. ¿Fútbol practica? Sí. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. En el hemisferio derecho se ubica la percepción u orientación espacial, la conducta emocional encargada de la facultad de expresar y captar emociones. Además de la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, la intuición, el reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El hemisferio izquierdo es el hemisferio izquierdo es el área que produce el habla, la capacidad de análisis, la capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, aprender información teórica y hacer deducciones. Los lóbulos del cerebro tienen diferentes funciones, por ejemplo, el lóbulo frontal es el encargado de tomar decisiones y resolver problemas, el lóbulo parietal es el encargado del tacto, la escritura, el dolor y la motricidad. El lóbulo temporal seleccionan la información del oído. El tallo cerebral controla los niveles de conciencia, la atención y la percepción. El lóbulo occipital controla la visión. Casa, cama, lima. Casa, cama, lima. Casa, cama, cama y lima no comienza con caca. Muy bien, lima no comienza con caca. Entonces solo queda casa y cama. Caca. Ma. Ma de qué? Mamá. De mamá. Muy bien. Mata, lico, masa. Mata, ma, lico, ma. Mata, masa y mamá. Muy bien. Esas tres. Ahora palabras con? Nú. 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 Nudo. Dado. Dado. Y nube. Núbe. No, nube. ¿Cuáles empiezan por nudo? Nudo. Nudo. Núbe. Y nube. Y nube. Muy bien. Muy bien. ¿Entre ayer, hoy y mañana? Sí. ¿Qué hicieron ayer? Ayer empezamos a la naturaleza. Ayer, no. Y hicimos unos animalitos con, ¿qué con? Arcillas. Con arcillas. Ah. Y, ¿qué vieron? ¿Vieron cómo se llamaban esos cositos chiquitos que tenían que buscar? Hormigas. Arañas. Arañas. Mariquitas. Mariquitas. ¿Eso lo hicieron? Sí. Ah. Fue. Ayer. Eso lo hicieron ayer. Eso lo hicieron. ¿Qué? ¿A ustedes les gustan las piñatas? ¿A ustedes les gustan las piñatas? Sí. Ay. Sí. ¿Qué cogen ustedes en las piñatas? Yo. ¿Qué cogen? ¿Qué van? ¿Qué van? Eso cuando hay como barrio. Hay muñecas, ¿cierto? Y juguetes. Hay rifas. ¿Hay rifas? ¿Y ustedes han ganado una rifa? Sí. Sí. ¿Qué te has ganado? Yo me gané una gorra, se la regalé a mi hermano y me robó Miguel y me entré con mi otra. ¿Y Jani? Yo no me gané una barbilla. De ganación a la barbilla. ¡La barbilla! Tienen que poner mucha atención. ¿Listo? María estaba jugando con Felipe. Felipe ganó. Y María se puso brava. Le dijo, No me gusta que tú hayas ganado. Ya no voy a jugar más contigo. Y se fue sin hablarle más. Felipe se puso muy triste. ¿Y quién se enojó? La niña. María, ¿verdad? ¿Pero por qué se enojó María? Porque le ganó. Felipe le ganó. Felipe le ganó. ¿Y ustedes creen que uno se tiene que enojar porque alguien más gana? No. No. Eso es solo un juego. Eso es solo un juego, ¿cierto? Sí. ¿Cómo así? ¿Tienen más frutas? Bueno, entonces dice así. Andrea se acaba de mudar a su nueva casa. Ella compró unas cortinas nuevas para su cuarto. Cuando Andrea las acababa de colgar, su mejor amigo Fernando vino y le dijo, ¡Oh! ¡Esas cortinas están horribles! Espero que vayas a cambiarlas por unas nuevas. ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!